«Elección de Petro sería inlegitiva si recibió apoyo de las disidencias», dice la oposición. Algunos legisladores aseguran que las declaraciones de alias Iván Bordisco sobre Petro son muy graves. El contrapunteo que se presentó entre el presidente Gustavo Petro y el jefe de las disidencias de las FARC alias Iván Bordisco generó una enorme polémica en los sectores políticos del país. Desde la oposición consideran que es vergonzoso que después de cerca de dos años en el poder, ahora se conozca que supuestamente Petro habría recibido apoyo de este grupo criminal para ganar las elecciones en el año 2022. El senador Miguel Uribe aseguró que Petro debe asumir su responsabilidad por buscar la manera de entregarles beneficios a las personas que están en la ilegalidad. Es escandaloso que Gustavo Petro haya sido apoyado por naltos y criminales para llegar a la presidencia de Colombia. La confesión de Iván Bordisco confirma una vez más nuestras denuncias dignas. Agregó que es evidente el afán que Gustavo Petro tiene para ofrecerles impunidad a cambio del apoyo que recibió electoral y económico. Finalmente estos apoyos comprometen la democracia y las instituciones y es evidente que Gustavo Petro tiene que asumir su responsabilidad. El senador J. Bernal señaló que es muy grave que un delincuente como Iván Bordisco afirme que se siente decepcionado del presidente Petro y agregó que todo eso demuestra la ilegitimidad en la elección del mandatario. Deja completamente claro que estamos ante un presidente ilegítimo. Todos los congresistas que decían apoyar a este presidente se convierten en cómplices. Hoy queda claro que Gustavo Petro fue apoyado por terroristas para llegar al poder, indicó. Desde el Centro Democrático afirmaron que esa situación se suma al supuesto pacto de la picota que se hizo durante la campaña presidencial para que el entonces candidato Gustavo Petro tuviera el respaldo de algunos criminales. Esto se suma a los graves hechos en la campaña en materia de financiación, el cartel de la picota, los acuerdos en las cárceles para favorecer a algunos sectores y llegar al poder. Es absolutamente legítima la elección de Petro, dijo el representante Hernán Gávez. Cabe mencionar que el gobierno suspendió el cese al juego con las disidencias de las FARC en tres departamentos del país ante los hechos criminales que se han cometido por parte de su grupo PONTALAPOLA SENSIBIT.